¡Hola gente! El día de hoy les traigo un nuevo video de DIYs de cuadernos. Si vienes de Falsos México muy probablemente... Si vienes de Falsos México muy probablemente habías visto mi publicación donde les dije que les iba a hacer un tutorial de cómo decorar sus cuadernos y finalmente es esto. Ya sé que eso fue hace más de un mes, pero siento que ahorita apenas en julio es cuando ya es apropiado empezar a meter cosas de ¡Oh sí, regreso a clases! Porque seamos honestos, nadie quiere pensar en la escuela ni queremos pensar en que vamos a tener que eventualmente volver a la escuela y queremos seguir pensando que el resto de nuestras vidas vamos a poder seguir viviendo viendo Netflix todo el día comiendo y no haciendo nada. Todas las ideas que hice en este video son súper fáciles y súper rápidas. Algunas sí toman poquito tiempo porque tienes que esperar a que se seque la pintura o cosas así, pero la verdad es que están muy fáciles y el material que uso son cosas que pueden encontrar en su casa, a excepción de una o dos cosas. Que pues sí, vamos a empezar con el video. Lo que vas a necesitar para este DIY va a ser pintura y pizarrón, algo con que pintar y cinta adhesiva, tape, diurex o como le digan donde vives. Lo primero que vas a hacer es cortar un pedazo del tape y ponerlo en el espiral del cuaderno. Eso es para que no se manchen y manchemos con pintura las perforaciones de las hojas. Una vez que hayas puesto bien tu tape, lo único que tienes que hacer es empezar a pintar. Yo te recomiendo que metas una hoja de revista abajo para que no vives a manchar tu cuaderno y le des alrededor de dos capas. La pintura de pizarrón es muy difícil que se caiga, entonces este cuaderno no lo vas a tener que forrar. Una vez que la pintura haya secado, lo único que vas a hacer es quitar el diurex que pusimos al principio y con un gis puedes ponerle el diseño o lo que quieras en la portada. Este es el DIY que yo más he hecho en los últimos dos semestres. Lo único que tienes que hacer es meterte a Tumblr, WeHearted o lugares así y sacar fotos que te gusten. Yo te recomiendo sacar más de 30 para que tengas varias opciones de dónde escoger y cuando ya tengas todas tus fotos lo que vas a hacer es que vas a abrir un documento en PowerPoint y vas a cambiar la orientación de la diapositiva a vertical. Aquí lo único que tienes que hacer es acomodar tus imágenes una por una hasta que te quede un collage. Una vez que hayas terminado te debe quedar algo así y lo único que tienes que hacer es imprimirlo. Una vez que hayas impreso tus imágenes lo único que vas a tener que hacer es recortar el collage. Yo prefiero hacer el collage en la computadora y ya nomás imprimirlo y recortarlo que tener que cortar las fotos y ver cómo las acomodo en el cuaderno porque así ya nomás pego el collage ya hecho y en la computadora puedo cambiar la imagen y el tamaño y la orientación. Podrías dejar tu cuaderno así nomás pero yo no recomiendo que hagas eso. Casi siempre yo lo que hago es que les pongo plástico transparente para forrar. Así como están viendo es como yo forro mis libretas porque mucha gente me ha preguntado cómo lo hago para que no me salga ninguna burbujita y quede bien. La verdad es que tienes que ser paciente y no darle muy fuerte con la regla porque puedes dañar el plástico pero esa es simplemente la manera en la que yo lo hago. Para esta siguiente idea vas a necesitar dos bolsas de regalo. Yo nomás tenía una que me regaló mi amiga Camila para mi cumpleaños y la verdad me gustaba mucho así que la usé pero te recomiendo que uses dos porque las bolsas casi siempre de un lado tienen una parte doblada que es donde las puedes desarmar y esa parte se ve medio fea en el cuaderno pero pues no había de otra para mí, ¿verdad? Lo que vas a hacer es cortar los dos lados grandes o uno solo del que no tiene la rayita de tu bolsa y después lo que vas a hacer es marcar el contorno de tu cuaderno todo alrededor. Una vez que hayas terminado de marcar el contorno lo vas a empezar a recortar. Yo te recomiendo que te vayas más afuera de la línea que marcaste porque si cortas de más lo puedes corregir una vez que hayas pegado la hoja al cuaderno y si cortas menos vas a echar a perder el pedazo de papel y ya no le va a quedar a tu cuaderno. Una vez que tengas tus dos pedazos lo que vas a hacer es que vas a ponerle plit a tu cuaderno y las vas a pegar encima. Que tienen que no estén bien cortadas o que estén todavía chuecas, eso lo vamos a arreglar después. Una vez que hayas terminado de pegar vas a abrir la puerta de tu cuaderno y alrededor lo vas a dar con las tijeras para cortar cualquier tipo de exceso. Una vez que hayas terminado eso es todo lo que tienes que hacer y ya tienes tu cuaderno. Para este día me basé en los dibujos tipo outline que he estado viendo en WeHearted y en Tumblr recientemente. Lo que vas a hacer es buscar fotos que estén simples o fáciles de dibujar. Esto es por si no tienes impresora o te da flojera y con una hoja de papel vas a ir trazando el contorno del dibujo que quieras hacer. Si no te queda perfecto el contorno que dibujaste no te preocupes porque con un plumón lo vas a remarcar ahora sí teniendo más cuidado y vas a terminar tu dibujo. Una vez que termines de remarcar o calcar todos los dibujos que quieras en tu cuaderno lo que vas a hacer es que con unas tijeras vas a cortarlos por el contorno. Y ya que acabes de recortar lo único que tienes que hacer es acomodar tus figuras sobre el cuaderno e irlos pegando uno por uno. Este tipo de diseño también les recomiendo que le pongan plástico para forrar para que les dure más. Bueno pues eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides darle me gusta y suscribirte y si hay alguna de las ideas que te enseñé en este video las haces o haces algo parecido no olvides mandármelos por mis redes sociales abajo les dejo todos mis links y también van a estar al final del video. Si vienes a Falsas México no olvides que te amo y sí creo que eso fue todo. Hablé muy rápido. Si se me ha olvidado algo probablemente meto un clip después de esto pero bye. Chau. 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 Chau.